¡Hola, hola! Bienvenidos una semana más al canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Isa. Y bueno, sí, el vídeo que os traigo hoy, como estáis viendo en el título, es pues cómo me retoco el maquillaje si lo necesito después de haber estado maquillada muchas horas. Deciros que yo me maquillé esta mañana sobre las 10 o así, que son las 6 de la tarde ahora mismo, y que realmente no voy a ir a ningún lado, aunque ya estemos en fase 1 y tal, no voy a ir a ningún lado donde necesiten estar maquillada y más que si vamos con mascarilla, pero sí es verdad que me pareció buena idea el enseñaros cómo me retoco yo el maquillaje porque en uno de los últimos directos que os hice por Facebook os hablé un poquillo de ese tema y la verdad que os gustó y creo que es buena idea que se quede por aquí. Entonces, bueno, si crees que te puede interesar este tipo de vídeo, te invito a que te quedes porque comenzamos. Bueno, pues antes de empezar, contaros de que yo mi tipo de piel es seca normalilla, según qué zona, no me suelen salir brillos ni grasita ni nada, la verdad que es súper bien. Sí es verdad que tengo poritos marcados, pero tampoco me gusta usar muchas prevasas sin que cubra el poro, me da un poco igual. Y deciros que según el tipo de piel que tengáis, se puede retocar el maquillaje de una manera o de otra. Bueno, yo tengo entendido, y más cuando he tenido que retocar algún maquillaje a una piel mixta o la silla, lo primero que debéis de hacer es quitaros el exceso de brillo, ¿vale? Quitaros el exceso, podéis hidratar el rostro para integrar los productos que os queden en la cara con una esponjita y una brocha y ya matificáis con polvo y retocáis lo que necesitéis. En mi caso, yo no necesito quitar el brillo, pero sí me voy a hidratar el rostro con este spray de aloe vera de Mario Badescu. Y ya lo que hago, que con una esponjita húmeda, en este caso es la de Real Technic, pues lo que hago es, en húmedo, no espero a que se seque, es difuminar lo que tengo. Esto va a ser un retoque de maquillaje, no es en plan me echo un labial y un poco de coloreste y listo. No, esto es en plan de que hemos estado todo el día trabajando, de que nos surge por la tarde-noche, salir a tomar algo o hacer cualquier cosa, o porque tengamos el turno partido y nos queramos hacer un retoque de maquillaje bien en condiciones, no cualquier cosa. Y la piel a mí, pues se me queda bastante luminosa, creo que se puede apreciar la cámara, no estoy segura. Para los productos que tengo aplicados de esta mañana, y nada, se me queda la piel bastante bien. Base de maquillaje no me he puesto esta mañana, y si voy a aplicar correctores. Tengo estos dos de aquí, que los veréis en el decluttering, que os subiré la próxima semana. Y bueno, los he sacado para terminarlo de gastar, y vamos a aprovechar para darle uso. Uno es el Skin Naked de Urban Decay, que le queda ya nada, si es que tiene. Yo creo que ya ni tiene, así que va a pasar a productos terminados. Voy a coger este otro de Colourpop, vamos a ver si está bien, lo mismo, en el decluttering lo saqué. Lo tengo a la mitad, pero se ha empezado a separar los componentes, no sé si lo podéis ver. Y es que este corrector no me apasionó. Entonces, bueno, voy a aprovechar que este maquillaje, al fin y al cabo, este retoque es para aquí, para cámara. Y si veo que no me funcione y qué tal, pues lo sacaré, la verdad. Porque yo recuerdo que a las veces que lo he usado, no me he apasionado. Y luego tengo este otro de Nars. Que este vídeo también se podría llamar, me maquillo con lo que saco de mi colección. Tengo este de aquí, como os digo, de Nars. Que este sí sé que es un tono más clarito. Que yo creo que la combinación de los dos, pues va a dar un poco mi tono de piel. Voy a cubrir ya esas zonas que... Ya está, no os preocupéis si me aplico con el mismo pincelito en la zona de arnés. Porque realmente va a ir fuera. O sea que ya... Me voy a sellar con el Nissan Fix de Make Up For Ever. Que este, ya sabéis, que es fijado de maquillaje, que alarga el maquillaje. Y aparte lo hidrata. Voy a sombrearme un poco los ojos, cosa que esta mañana no me lo hice. Pero me apetece, nada. Un poquito la cuenca y un poquillo de brillo en el párpado y tal. Porque me apetece. Y vamos a esta paletita de aquí de W7, la Grape Escape. Que la verdad que me gusta un montón. Es muy bonita. Es muy collejilla. Y los tonos me van bien con la ropa que llevo. Voy a sellar con la sombrita más clara. Que esta es lo único malo que tiene un poco de brillo, ¿vale? Pero bueno, voy a sellar lo que es esta zona de aquí. Y ya me sirve para iluminar esa zona. Voy a pasar este tonillo de aquí... Voy a usar con el mismo pincel este tonillo de aquí. Porque este, aunque lo veáis aquí un pelín rosadito, tira un pelín a naranjilla, a coral. Y como la ropa es rosilla, me veáis por este tonillo muradillo de aquí. Y ahora con el dedito, me voy a venir a esta sombrita de aquí. Y con la sombrita yo creo que prácticamente estaría. Voy a pasar el lápiz negro que estoy usando, el Arrow Enchains. Que esta venía en una Big Boy, lo saqué también a la cajita de productos para usar. Y me voy a volver a marcar la línea de agua solo en esta zona de aquí. Que la verdad se mantiene bastante bien, pero... Primero, ya que corregimos el maquillaje, pues lo arreglamos entero y listo. Con una brochita así más plana, voy a difuminarlo y me lo voy a traer para aquí y para atrás. Y para adelante. Y me ahomo un poco la zona de abajo de los ojos. La verdad que este acero me gusta un montón. Luego voy a usar el mismo de esta mañana de delineador, que es el Tattoo Liner de Campondi, que también lo saqué de la colección. Porque ya esta es la última. De hecho, yo siempre que me aplico este delineador, me aguantaba perfectamente todo el día. Y en cambio de esta mañana ahora, se me había perdido en esta zona de aquí. De hecho, ya no pinta como antes. Y el delineador este de Campondi, pues ya... Es que no, es que ya no pinta. Quiero hacer un intento de pintar, pero... No es limpio el trazo ni nada. Así que ya va, productos terminados. Ahora con el iluminador Lumi de Hymn, en el tono Champagne, pues me voy a iluminar la zona del lagrimal y lo voy a unir con la zona del negro. Justamente aquí, lo voy a subir un poco aquí así. Y por aquí. Esta mañana usé productos en crema y algunos se intuye. Pero bueno, ahora solo voy a usar productos en polvo, por supuesto, que como no voy a sellar ni nada, voy a usar esto. Y esta mañana sí que sellé y ponerme ahora productos en crema encima otra vez, creo que podría ser una guarrería. Voy a usar este trío de aquí, que es la Hapknot Weekender Contour de Tarte. Que esta la verdad me gusta un montón. Esta me la traje yo de Nueva York, pero creo que la tenéis en Sephora. Y ya por último voy a perfilar los labios. Que voy a usar el número 12 de Deli Plus, que la verdad que este ya tiene bastante tiempo, pero me gusta un montón. Y lo he sacado porque tiene mucho tiempo y en realidad me queda este trocillo de aquí nada más, a ver si lo gasto ya. Y vamos a terminar de gastar ya el de Rimmel London en el tono 200 y el Call You, que este tono la verdad me gusta mucho, estos labiales me gustan mucho, pero es que está ya en las super últimas, que es el que usar esta mañana. Y bueno, así sería ya el resultado ya acabado. La verdad que a mí hacerlo así cuando es para lo que requiere, la verdad que retocar bien bien el maquillaje me gusta bastante, en plan hidratando, pasándome la esponja por todo el resto y como empezar de nuevo. La verdad que me gusta un montón, si es verdad que ya os he dicho al principio que para las pieles grasas tendríais que sellar a lo mejor con algún polvo. Yo al tener la piel seca y tal, con usar los polvos de así de contorno y tal, lo veo más que suficiente y fijándome con un spray lo veo más que suficiente. Pero es que depende de las circunstancias, siempre lo vamos a hacer de una manera o de otra. Y nada, que si os ha gustado pues invito a que me regaléis un like, que si no estáis suscritos, os suscribáis, que lo compartáis porque seguramente a alguien le pueda servir este tipo de consejillo de estar maquillada durante todo el día y necesitas darte un retoque porque tu día no haya terminado. Y lo dicho, que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!